Soy Valeria y tengo 23 años. Estoy estudiando ciencias de la comunicación, ya estoy por terminar. Yo vine a buscar a Mike, porque se me hacía como una persona muy dulce, lo cual sí descubrí que sí es, pero pues no resultó como yo quería. Nos empezamos a portar como niños chiquitos y que creció más nuestra amistad que cualquier otra cosa. Lo que yo estoy buscando en una persona es que sea atenta, que no sea como demasiado empalagosa, pero que no caiga en el desinterés. No importa la edad realmente, simplemente que tenga un tema de conversación, que no sé, que callado, que le guste también bromear, o sea, un poco de todo. Los niños a nivel físico me gustan altos, o sea, yo soy muy chaparrita, mido unos 50, pero me gusta que sean muy altos. Yo me considero en el amor que soy una persona que cuesta trabajo llegar como que a mi centro, pero cuando ya llegan, ya, me perdí. Yo no suelo confiar en las personas, porque sí, exactamente, me han lastimado mucho. Espero encontrar el amor aquí y también espero llevarme, pues, muchas buenas experiencias, por lo menos, que ya no me lastimen. Gracias. 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 Gracias.